chicos antes de comenzar con esto sólo quería decirles que por favor se suscribieran bueno no vamos a hacer ni un vídeo se me olvida que ahora voy a seguir por los directos de youtube se va a ser mi último directo mañana en el noche bueno esta base me eso va a ser mi última vez haciendo directos por youtube ahora por twitch por favor pues quisieran que se me sigan aquí para poder hacer vídeos aquí y no sé por favor para intentar llegar a los 10 y de seguidores de quien dice nace bueno y bueno chicos porque no he hecho vídeo porque la memoria de pensión aquí está esta es la aplicación la memoria se me acaba de llenar y nada más tengo 550 y algo de megapíx y con esta identidad no puedo grabar ni editar eso es la aplicación de que porque no he hecho nada y por cada minuto me pasa es así que chicos ya saben por qué y espero que les haya encantado no les haya encantado porque no es un aviso y chicos por favor suscríbase al canal de youtube para intentar llegar a la misma cantidad que tenemos en limo tv chao nos vemos y los quiero a todos